Recientemente se dio a conocer por parte de las autoridades que trabajadores del Estado recibirán un incremento del 5% del salario mínimo a partir del pago del mes de febrero. Para el economista Huelven Romero, manifestó que todo incremento salarial es positivo, sin embargo, hay algunas implicaciones en la economía. Las estadísticas a las que se tiene acceso por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público están a octubre, por eso estoy utilizando las estadísticas del banco. Teníamos que en noviembre el salario promedio del gobierno central fue 12.871 Córdoba. Si lo comparo con la canasta de alimentos de 23 productos, está por debajo. Solo los alimentos de la canasta básica de 53 productos, que son 23 los alimentos, está por encima. Es decir, estamos hablando de que no lograban cubrir en ese mes la canasta de alimentos del mes de noviembre, que costó 13.421 Córdoba. Al aumentarse el 5%, estamos hablando de que el salario quedaría en 13.514, casi casi en el mismo nivel de la canasta de alimentos. 100 Córdobas más o menos es la diferencia a favor del salario. Es decir, que ya logra cubrir y superar en 100 Córdobas el costo de la canasta de 23 productos. Hay que decir de que la inflación en el 2022 fue de 11,59, 11,6. Al aumentarse solo el 5% se está perdiendo capacidad de compra. Perder capacidad de compra para una masa de trabajadores tan significativa como lo es el Estado, implica una disminución en la demanda agregada. El gasto de los hogares como aporte al PIB es el 75% del PIB. Con esta pérdida de capacidad de compra estamos afectando la demanda y muy probablemente estamos afectando las posibilidades de crecimiento del PIB. Asimismo, se refirió a la discusión del salario mínimo. La mesa lo que define son salarios mínimos. Si hay un aumento, que me imagino que lo habrá, en los salarios mínimos esto solo afecta al salario más bajo del Estado. Probablemente estamos hablando de conserjes. Noticias 12, Darlen Tellez.